Está con nosotros, como decía más un momentito, la doctora Rosalba Gautreau. La doctora Gautreau es neuropsicóloga o centro universitario y con ella vamos a conversar acerca de cómo incidiría un trabajo de psicología, neuropsicología con las víctimas de la fatídica explosión de San Cristóbal. Los que quedaron vivos y aquellos que son familiares de los muertos y hasta de los mismos heridos, porque pienso que ellos también deben de ser tratados. Además también estaremos conversando con relación a un correcto diagnóstico en lo que es la neuropsicología en las diferentes personas, sin importar la edad de esa persona que va a ser evaluada. Dejando atrás el sistema adámico. Buenos días, doctora. El que no gobierna. El que no gobierna. Buenos días, amado. Buenos días a todos. Un placer. De mañana, aquí en el amanecer, Franco Macorizano. Sí. Para mí es un neuroplacer estar aquí y compartir con todos ustedes. Y para mí, neuroconectar con usted. Ahí eso está neurogenial. Pócalo en contexto. Bueno, pues, neurobuen día. Neurobuenos días en este neuroamanecer. Bueno, para abordar la primera interrogante, yo pienso que así como hablaron en el espacio anterior, el Colegio de Psicólogos de la República Dominicana es el que está llamado a gestionar a través de la División de Salud Pública, de Salud Mental, igualmente, pues, este abordaje con las familias, ¿no? Sobre todo esas familias que también en estos momentos, porque ya un proceso de duelo, obviamente, tiene un inicio, pero, bueno, se le va dando seguimiento longitudinal. Sin embargo, hay que poner especial atención también en las personas que tienen todavía convalescencia, ¿no? Entonces, ahí debería de dársele un seguimiento porque definitivamente su vida desde ese momento ha cambiado. Entonces, hay que darle un soporte, hay que integrar metodologías especializadas para pacientes en crisis y, sobre todo, acompañamiento longitudinal. Y pienso que el Estado, más que económicamente, debería de estar movido en cuanto a esta tragedia para llevar ese aliciente a las familias, porque la vida les va a cambiar por completo, ¿no? Y no se sabe, ya el punto de origen ya no vuelve, ¿no? Eso es un hecho en la vida. Y no se sabe cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, hay que estar atentos. Y un psicólogo que le haga el seguimiento, un buen psicólogo clínico que le haga el seguimiento a esas familias es preponderante en estos momentos. ¿Qué tanto pudiera abarcar el daño emocional? ¿A quiénes básicamente afectaría esta tragedia? Afecta a los vecinos, afecta a las propias familias. ¿A quién específicamente habría que trabajar, verdad, que darle este seguimiento respecto de la tragedia? Bueno, es un trabajo comunitario, ¿no? Porque primero está lo individual, el afectado directamente, pero eso tiene un embate en lo que es la comunidad. Ahora mismo seguramente hay heridas en cuanto a la seguridad comunitaria, porque no se tiene todavía esclarecido bien qué fue lo que sucedió a ciencias ciertas. Y eso, pues, produce igualmente un sentimiento de inseguridad. Entonces, ahí hay ya un daño, ¿no?, en el aspecto psicológico. E igualmente en las familias de cada una de esas comunidades y en comunidades aledañas igualmente, porque no nos podemos fijar únicamente en los damnificados, sino en cada impacto. Fíjense ustedes cómo ahorita hablaban los entrevistados desde acá, el impacto psicológico que eso había tenido, ¿no? Entonces, creo que como nación, como región incluso, ha sido una tragedia. Y la crisis, nos decía Albert Einstein, es la gran oportunidad para el movimiento y sobre todo para algo que a veces se escucha como un cliché, pero es una necesidad humana, que es la prevención. Entonces, de la prevención está la seguridad. Y nosotros, los seres humanos, que somos afectivos, que tenemos una necesidad de conectividad colectiva, que somos productivos en cuanto a esa conectividad, pues tenemos que tenerlo como una garantía, ¿verdad?, siempre para esa afectividad. Entonces, el impacto es general. Rosalba, hablábamos ahorita de las especialidades que tiene. Eres doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Correcto. Cuando decimos estos términos, nos viene a la cabeza, lamentablemente, Elizabeth Silverio. Y sabemos que... Qué amén la pudiera. No, lo quiero decir en el siguiente sentido. O sea, mucha gente dejó de creer en profesionales capacitados y aptos. Entonces, con relación al caso del sistema adámico que no gobierna. Exacto. Que gracias a Dios no gobernó, no continúa gobernando para intervenir estos niños que ella tenía en sus manos. ¿Qué podemos hablar, qué podemos decirle para que la gente sienta la garantía cuando va donde profesionales como tú y como otros que están acá en San Francisco de Macorís y en el país? Claro que sí. Bueno, lo primero es que de las experiencias siempre tenemos que ser resilientes y sacar un beneficio de aprendizaje. Yo pienso que esto ha sido más beneficioso en sentido general para los profesionales, para darnos cuenta dónde estamos parados, cuáles son las necesidades para garantizar un buen seguro, o sea, un buen servicio a la población, que sea seguro, ¿no? El hecho de que tú pases por una universidad, Nayi, no realmente, no te da la garantía de ser un buen profesional. Eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, hay una ética formativa y sobre todo la que avala la ciencia que hay que preservar. Esta garantía se va dando a través de la experiencia, que es la carta de presentación de un profesional, ya sea en cualquier área, pero en el área de salud mental, que es, yo siempre lo digo, o sea, que tenemos primero la cabeza. Si tenemos la cabeza primero, una de las prioridades en nuestro cuerpo, ¿verdad?, es la salud del cerebro. Entonces, en cuanto a los pacientes, yo siempre recomiendo que para que inicie una relación consumidor del servicio más el prestador del servicio, tiene que existir una garantía de confianza, ¿verdad? Entonces, usted como profesional no se puede poner guapo si le preguntan cuál es su CV o su currículum. De hecho, es un momento en la era digital que pudiéramos tenerlo en un drive para compartir con los pacientes o en una red social o en algún lugar en donde se vea esto garantizado y que sea fidedigno, que esté avalado por los servicios y las licencias que da la República Dominicana, ¿verdad? Eso es lo primero. No importa en qué lugar tú te encuentres, no importa en qué servicio tú vayas a recibir, tú tienes que tener esa garantía porque muchas veces también, y eso es bueno que ocurren estas cosas, porque idealizamos a los profesionales. Los profesionales somos seres humanos igualmente y tenemos, vamos a decir, la acción, el deseo de realizar un acompañamiento con la persona para garantizar o sumar a su calidad de vida. Pero en la realidad tiene que existir esa confianza. Y yo invito siempre a todos los profesionales, ya sea que estén iniciando su trayectoria profesional o que tengan un tiempo, no importa, de buscar los mecanismos que sí existen, todos los mecanismos para ponerse en la legalidad, porque eso es lo que te va a garantizar también proteger tu servicio. Porque muchas veces nosotros estamos viéndolo nada más desde el profesional, ahora mismo, ¿no? Con este caso que hemos mencionado. Pero muchas veces el paciente también podría damnificar a el profesional. Entonces, ahí hay que estar en la legalidad definitiva. Hablando de estos temas, doctor, salud pública regula el ejercicio de ustedes también. Sí, cómo no. Hay tres entidades que regulan el ejercicio de los psicólogos. Para su modo de ver las cosas y como usted participa activamente, su carrera la ha expuesto, ¿ciertamente se cumplen los parámetros de cumplimiento por parte de la entidad reguladora? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que esa garantía viene cuando el usuario... ¿Hace la denuncia? No, cuando el usuario, en este caso un profesional, ¿verdad? Con respecto a las rutas que tiene el profesional, tiene las garantías. Lo que pasa es que tú eres el que tienes que hacer tu diligencia, como decimos. Pero cuando se tiene claro de que ahí hay una institución que atiende o da servicios de niños especializados, la entidad tiene claro cuáles son los requerimientos que debe de tener y que regularmente lo visitan. Porque lo que pasó con Elizabeth Silverio, pareciera que a la luz de todo, ella cambió. El sistema, dice. O sea, que cambió el sistema. No, no, que lo hizo sin ningún tipo de sujeción. Bueno, como ella, hay otros profesionales también que asumen, bueno, eso no lo podemos inferir, porque no estamos en ella, primero. Y hay otros profesionales de incluso de otras carreras, no solamente de psicología o de neurociencias, etc., que es algo novedoso relativamente en el país. Hay otros profesionales que también, teniendo la oportunidad de regularse, no lo hacen. Pero no es porque no exista el conocimiento. Usted puede aludir que usted no lo conoce, porque ese es su derecho. Ahora, eso no significa que la sanción no venga, porque si usted ha, primero, nadie lo obliga a ejercer. Es lo número uno. Es una acción voluntaria adulta. Es lo número dos. Y aparte, y no menos importante también, cuando tú tomas la decisión, en este caso, de tocar vidas, y como dice Carl Jung, te estás tocando un alma humana, tú tienes una responsabilidad profesional. Se lo pregunto, porque yo soy abogado en ejercicio. Y voy a un tribunal. Yo puedo, a veces yo le digo, ¿cómo tú identificas mi ejercicio? Bueno, tú vas a los tribunales de la República donde yo he estado, y debe haber un acta en el que participé como abogado. ¿Cómo no? Y presento mis credenciales al instante de ejercerla. Pero ustedes no. Sí, señor. Claro que sí, nosotros tenemos un carnet. Lo que pasa es que me he dado cuenta que si hay un centro que dice, doctora Gautreaux, no la visitan los... Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Es que ahí vamos. Vamos a hablar de la ruta, ¿ok? Vamos a ponerlo más claro, porque tal vez la persona que nos está viendo no entendería y se podría confundir un poquito más, ¿vale? Entonces, hay una ruta. Usted se gradúa como profesional, pero usted debe de pedir lo que se llama un execuator, que es su licencia para poder ejercer. A ver, nosotros en el colegio de psicólogos, al cual estoy colegiada, tenemos una ley, la 2201, que es muy clara. Por ejemplo, usted se gradúa, usted sabe que hay diferentes especialidades de psicología. Usted se gradúa de psicología escolar. Escolar. Usted va al Ministerio de Educación y solicita a través del colegio de psicólogos, porque eso es su colegio, un execuator, que es, de hecho, brindado, regulado por el Presidente de la República. No es una cosita de nada. Igualmente, si se gradúa de psicología clínica o generalista, pues ahí usted va a salud. Este execuator, esta licencia va a salud pública. Luego, en industria y comercio, si es organizacional o industrial. Bien, ahí tenemos el primer aval. Antes de eso, incluso usted tiene su carné de psicólogo. Bien, y aparte de eso, el CODOPSI regula y hace un acompañamiento de los centros, como usted dice, ¿verdad?, los lugares en donde primero, antes que nada, ese centro tiene que estar regulado por salud pública como un centro donde se trabaja legalmente con seres humanos en procesos de salud, ¿verdad?, de acompañamiento. Bueno, a ese proceso le llaman habilitación. Correcto, una habilitación de salud pública. Luego, también, estás colegiado como centro, en donde el CODOPSI tiene una regulación de un expediente de cada uno de esos profesionales, sus execuator, sus especialidades y todo lo que tiene que ver con los estudios, ¿verdad? Entonces, esa es la parte legal. Ahora bien, la parte práctica va a depender también, como mencionamos anteriormente, de esa confianza y de esa experiencia que tenga ese profesional. Pero realmente existe una ruta clara. Ahora, que algunos aleguen en algún momento que no lo conocen es, como repito, su derecho. Pero sí existe. Doctora, una pregunta. Bueno, quisiera hacerle dos, si me lo permite la producción. Y puedo, ¿verdad?, parte de mi tiempo. Usted fue la que descubrió el fraude. Que compren acta. No me tiren. Por favor, la música. No me tiren para el aire. No, bueno, yo soy ahora mismo miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva. Y en la realidad hemos hecho el acompañamiento en lo que tiene que ver con toda la investigación del caso. Porque esto no surgió de un momento para el otro. Habían quejas ya de padres, etcétera. Que era lo que usted mencionaba ahorita a nivel de usuario. Y realmente, pues le hicimos ese acompañamiento para que hubiese también una coherencia en cuanto a la necesidad de ese servicio. Pero así como perseguir a la señora, yo no tengo motivos personales para hablar. No, claro que no. Doctora, veo que usted es especialista en desarrollo infantil. ¿Cómo no? Una pregunta que es importante y que luego, ojalá usted pudiera volver para tratar este tema. Vemos que los jueces, cuando se habla de educación infantil, no le dan importancia a la educación preescolar. Es decir, de los cinco años hacia abajo. Educación inicial. Yo tengo sentencia en mis manos que hablan de eso como que si no fuera importante. Inclusive los fiscales le dicen eso a uno en la cara. No, es que no es importante hasta los cinco años. Puede esperar hasta los cinco años. ¿Es o no importante la educación preescolar para el desarrollo? Es importante, no solamente la educación inicial. Atención fiscal. Por favor, atención a este detalle que es muy importante. No es solo importante la educación inicial que es la que abarca la preescolar hasta aproximadamente el tercer año de básica, ¿no? De lo que nosotros conocemos como primaria. Sino que es vital porque en esa etapa de la vida realmente es que se viene la base del aprendizaje de la persona. Y en el aprendizaje, que es un proceso multidimensional, está también el sistema moral del individuo. Y ese sistema moral es lo que te lleva en el futuro, con bases sentadas ya, a la toma de decisiones. Y en legalidad, lo más importante para un individuo es si estaba o no en posición para tomar o no una decisión X. Entonces, yo pienso que países como el nuestro y otros países con otro tipo de desarrollo lo han demostrado a nivel longitudinal, debemos de apostar en países como el nuestro a la educación inicial. Porque ahí es que se sientan todo tipo de bases. Y la mayoría de los procesos desde el nacimiento hacia lo que es las diferentes etapas de vida de los procesos cerebrales tienen una importancia relevante en cuanto a la conectividad y la forma en como nosotros hacemos. Doctora, ahora que usted le habla, ahora que usted dice eso, yo quiero, perdón, Franci, quiero que hablando sobre eso, cuál es la importancia, cuál es la importancia de esa correcta evaluación para los niños y los adolescentes? Porque cuando son intervenidos por gente que no tienen ni la experiencia ni la capacitación, cuál es esa importancia vital para ese correcto diagnóstico? Y otra pregunta es dónde le podemos localizar acá o dónde podemos conectar? La última la va a contestar después de mi pregunta, porque entonces estaríamos cerrando el tema. Ok, pero ahí para que no se me olvide esto, verdad, y poder dar la respuesta. La evaluación es un punto vital porque todo proceso tiene un punto de partida. Si nosotros partimos con una buena evaluación, claro, está comprobado que la evaluación siempre va a estar presente porque está la re-evaluación y el acompañamiento, verdad? Pero sobre todo en edades tempranas, el diagnóstico no prematuro, sino asertivo, es el que nos va a permitir determinar si definitivamente ese niño o esa niña o ese jovencito tiene alguna necesidad específica en algún área de la vida. Y todos los seres humanos tenemos necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es el proceso que nos va a permitir poder determinar dónde está la necesidad. Entonces, en la evaluación hay muchos tipos de evaluación. Nosotros particularmente realizamos la evaluación neuropedagógica, que significa que si ese niño o esa niña está en habilidad completa, ¿no? Para realizar todo lo que se le está pidiendo en la escuela. Porque le explico algo muy brevemente en un minutico. Nosotros tenemos un cerebro que evolucionó a medida del tiempo, ¿no? De la humanidad. Sin embargo, la última parte que evolucionó fue la corteza prefrontal y frontal. Toda esta partecita aquí, por si nos estamos preguntando en casa, ¿no? Entonces, en esa parte de corteza prefrontal y frontal es donde se dan esos procesos, primero voluntarios, atencionales y de funcionamiento global. Eso es lo que nosotros necesitamos para que un individuo pueda decirse que está alfabetizado, que sabe lógico-matemática. Entonces, ese proceso hay que comenzarlo a estimular y acompañar desde edades tempranas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que evaluamos esas necesidades y también si hay la posibilidad de que exista una diferencia o una neurodivergencia, que así se llama, entre un niño que tenga una necesidad específica y otro. Por ejemplo, nosotros estamos viendo muchísimos casos ahora en pandemia, ¿no? Después de pandemia, que los niños han tenido un déficit o retraso en la adquisición del lenguaje, que es uno de los componentes principales. Entonces, una evaluación nos va a permitir observar si hay alguna necesidad de entrada o por falta de estimulación o porque definitivamente tenemos que intervenir, ¿no? Entonces, ahí vienen los trastornos del neurodesarrollo y una serie de cosas que hay que poner especial atención para garantizar la calidad de vida y lo que se le va a exigir a ese niño académicamente en el futuro. ¿Para usted cree que alegremente se están diagnosticando niños con autismo? Totalmente. Yo estoy sorprendida. Yo, en mi docencia universitaria, invito al estudiante al que se está formando que reflexione sobre el sobre diagnóstico. Nosotros todos le estamos poniendo el nombre de autismo. Yo me he pasado los últimos seis años de mi vida, también profesional, viendo que vienen muchos niños que tienen dificultades del lenguaje, pero entonces ya tienen la etiqueta. Y hay que ser muy consecuente con este tema, porque cuando nosotros tenemos un niño con un label, una etiqueta que dice autismo, incluso su posibilidad educativa se recorta o se le ponen muchas trabas para que pueda entrar a una escuela general. Entonces, esto es un problema. Estemos seguros. El diagnóstico temprano se comienza como una exploración a partir de los tres años, dos años y medio. Y luego se puede tener la garantía multidisciplinaria, porque esto no lo diagnostica únicamente un psicólogo, multidisciplinaria de que puede existir o no, una sombrilla que es el espectro autista o un trastorno autista, que ya es más profundo. Resérvamele a ellos, que me dejen hacer la pregunta. Eso estoy. Que está muy emocionado. Te estoy ayudando. Adelante. Se ha calentado. Para la última pregunta de la entrevista. Hay que volverla. A todo esto. Como no, con gusto. Y de la conducta humana, partiendo de la niñez. Hay un... Una corriente que se ha introducido en la política dominicana que se reniega y hace mención de que nosotros, los que somos conservadores, género asignamos, género asignamos, sexo. Yo admitió que es conservador. Está bien. Déjalo, déjalo, déjalo ya. No, porque es lo que dicen, que somos conservadores. Sí, bueno. Ahorita se nos desahe, va a traer. Entonces, Entonces, Hablan de que nosotros, género asignamos, no porque nazca niño o hembra, o lo que conocemos, con vulva y con pene. Y si esto realmente es correcto que se lleve a presión o a adoctrinar a niños desde los dos años en esta materia y hasta llegar a que es normal que pueda tener sexo un depravado, para mí es un depravado, con un niño o una niña de siete años. Pero, o sea. Aquí hay una corriente en Santo Domingo, en la República Dominicana. Pero el asunto es, vamos a decir, desde la pedofilia. Bueno, ellos no lo ven que es pedofilia. Ok. Es que hay un grupo que está reasignando sexo a través de la formación en niños. A través de ideología. ¿Eh? De una ideología. Sí, porque ahí va. Una cosa es lo teórico, ideológico. Y la otra es la... Lo ideológico. En la práctica. En la práctica. Ya eso es otro 500, ¿verdad? Bueno, para traerlo a la... Si eso es válido para el desarrollo de un niño, de un ser humano. Un ser humano necesita la validación de sí mismo y la construcción de su yo. ¿Ok? El yo, que es un elemento que solamente nosotros tenemos como especie. Ustedes saben que un perro no dice yo el perro, ¿verdad? Sí. Dice how. Exactamente. Y es un perro. Exacto. Bueno, es una especie. Aquí tenemos uno que tiene dos patas, habla y trabaja, ¿no? ¿De verdad? Y cría perro. Bueno. Y cría perro. Entonces, pero el niño, en esencia, necesita la construcción de un yo. Yo pienso que el problema de las situaciones que se arman, como la que usted está diciendo, y la consecuencia que esto conlleva, debe de... Existen, ¿verdad? En las bases de la teorización. La teoría de género, que es una teoría, no es una realidad, sustenta una construcción compleja de ese yo, del ser humano. ¿Verdad? Es una cuestión compleja porque no es, vamos a decir, recordemos que el ser humano es un ser dimensional. Es un ser que tiene que ver con la dimensión física, espiritual, psicológica y emocional, ¿verdad? Pero está basado en algo biológico. Y si tenemos un componente biológico, todo lo que hagamos a nivel de aprendizaje y de implementación, entonces va a alterar y va a sumar a todo lo que ya somos construidos. Y eso se llama epigenética. Bien. Entonces, a través de la epigenética usted puede hacer motivaciones, ¿no? Porque recuerden que el ser humano, al ser dimensional o multidimensional, pues puede construir psicológicamente esa realidad de la que usted habla. Bien. Ahora, yo no tengo una postura como profesional porque tengo que estar abierta en un abanico de posibilidades realmente, pero vemos muchos casos particulares. Y me voy desde no lo colectivo, sino la particularidad. En esta particularidad vemos personas que, sobre todo con estos procesos de reasignación de cambio sexual, que es una construcción biológica, ¿no? Una reconstrucción biológica. Pero hay un sedimento o una base estructural que nunca la vamos a poder odiar. Entonces, biológicamente y genéticamente me estoy refiero a la genética. Una persona que ya tiene la madurez. Ahí va. Ahí va. A la madurez para ella decidir ser varón o hembra. Correcto. Porque lo que me estoy refiriendo es a que mi hijo, por un tema de bienestar personal, alguien le indique. Lo adoctrine. Y lo adoctrine. Una cosa que tenemos también que situar es el adoctrinamiento, como usted habla, que obviamente siempre está en todas las dimensiones de la vida. Sin embargo, en cuanto a esto, también estamos en un tiempo en el cual estas situaciones no nos ayudan en cuanto a eso. Y aparte, lo que tenemos es, y yo insisto en eso, los padres tenemos que tomar riendas de nuestras familias. Y tenemos que estar claros nosotros de cómo es ese acompañamiento dentro de esos valores familiares y dentro de esas concepciones. El mundo es un lugar así. El mundo. O sea, incluso es redondo. Si los padres no saben. Entonces, existe lo que se llama la ayuda externa. Y es válida. Y es necesaria. Bien. Bueno, agradecemos a la doctora Gautreaux. Y antes de irnos, ¿dónde la podemos localizar? Estamos en Neurocer. Por ahí tienen toda la información. Neurocer en la urbanización El Silencio. Aquí en San Francisco de Macorís. Brindando estos servicios de neuropedagogía. Es un centro especializado también en todo lo que tiene que ver ahí con Fanny Ovalle. Que es la directora del centro. En todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico. Con mucho cariño para toda la población franco-macorizana y con grandes profesionales. O sea, estamos viviendo en un mundo, doctora. Que yo quiero decir que soy una criatura moluscar, asexual y contemplativa. O una planta. Está bien, hay que dejarme esa manera. Yo debo de... No necesariamente. Yo debo de neuro... Gracias, señores. A la doctora Gautreaux. Yo debo de neuroconectar con ese concepto que ella dejó plasmado aquí. Porque es muy abierto. Oigan. Y no conduce a... No me conduce a una línea. Fuera de Chercha. Si es así la vida, doctora. Oiga, fuera de Chercha. Por supuesto que no. La doctora Gautreaux es una profesional acabada. Sí. Y esta entrevista que nos ha dado debe repetirse en... Qué sé yo, en el tiempo que ella tenga disponibilidad. Porque la verdad que es una interesante profesional que aclara con mucha fluidez y claridad mental los conceptos. Nosotros vamos a la pausa y te agradecemos infinitamente tenerte acá. Vámonos. Adiós. Adiós.